Hola, ¿cómo están? Soy Andrea Leches Ordóñez de la obra de teatro lúdico sensorial Soy Aire. Quiero invitarles a que disfruten de este show interactivo para los más pequeños de la casa. Les cuento que esto vamos a hacer para darles todo nuestro apoyo a las familias más vulnerables del Colegio San Gabriel. Les invito a que compren sus entradas en www.familiagabrielina.com Les repito, www.familiagabrielina.com Y que se conecten este sábado 29 de mayo a las 18 horas en nuestras tres salas virtuales, tres shows diferentes. Unidos somos Vida.